El Magled, que llega a los 500 kilómetros por hora. Este tren es intocable incluso para los raíles. Diseñado para alcanzar gran velocidad, el tren de levitación magnética tiene la típica forma aerodinámica de cualquier tren de alta velocidad. Pero esa es toda su semejanza. A lo largo del recorrido, el tren hace alarde de sus diferencias. Este tren no tiene ruedas, ni ejes, ni catenarias. Sin embargo, es más rápido que un coche de carreras y alcanza velocidades de 500 kilómetros por hora. El tren vuela sobre los raíles sin siquiera tocarlos, pues utiliza imanes para levitar, razón por la que se conoce con el nombre de tren de levitación. Robert Budel es un gran experto en los trenes Magled. Los Magled son trenes muy simples. La forma es como la de cualquier tren, como se ve aquí. La verdadera diferencia radica en que en vez de utilizar ruedas y raíles, como los trenes tradicionales, utiliza electroimanes. Hay unos imanes de sujeción que recorren los bajos del tren y que sirven de agarre. El funcionamiento se basa en el principio de atracción del electromagnetismo. El tren lleva un polo sur y el polo norte es la propia vía. De forma que el tren se siente atraído hacia la vía y mantiene su posición. Por otro lado, hay unos imanes guía laterales que mantienen al tren encarrilado en las vías. Imaginemos ahora que el tren y la vía son las partes de un gigantesco motor eléctrico de doble inducción. E imaginemos que el motor de doble inducción está hecho de una pareja de electroimanes. En el tren Magled, una bobina se extiende a lo largo de las vías, de forma que ya tenemos un electroimán. Los imanes de sujeción, colocados bajo el tren, son el segundo electroimán. Ambos imanes cambian rápidamente y de forma constante de polaridad. Cuando una sección de la vía tiene polaridad norte, el imán del tren cambia a polaridad sur. Como los polos opuestos se atraen, el tren es impulsado hacia adelante por una onda magnética. Imagínate a un surfista. El surfista coge impulso para subir la cresta y la ola lo empuja hacia la costa. Si la ola aumenta de velocidad, también lo hace el surfista. Si la ola reduce la velocidad, el surfista reduce la velocidad. Nosotros hacemos lo mismo, pero con el electromagnetismo. Aceleramos la onda para que el tren acelere y la frenamos para que el tren pueda llegar a pararse. El magleb se revisa en estas instalaciones de la ciudad de Laden, situada en el noroeste de Alemania. Desde 1984, el magleb ha recorrido más de 750.000 kilómetros en pruebas. Los trayectos en el magleb son tranquilos y dan confianza. Además, el tren ahorra energía. Solo la parte de las vías situada bajo los vagones necesita energía. A medida que el tren avanza de un segmento a otro, los tramos superados dejan automáticamente de recibir energía y los inmediatamente anteriores la reciben. El tren consigue una eficacia máxima sin necesidad de aferrarse a las catenarias. Los vagones llevan baterías en su interior porque todo el trayecto se hace levitando. Esa es la mayor ventaja del magleb, que tan pronto como comienza a andar, está levitando. No toca para nada las vías. Debido a que el tren se desliza sobre una burbuja de magnetismo que evita la fricción, ni el tren ni las vías se desgastan por el contacto físico. Además, a pesar de alcanzar mayor velocidad, el magleb se mueve menos que los trenes convencionales. Su diseño también contribuye a hacerlo más seguro. Como ves, el tren se agarra por los dos lados. Y el hecho de que se agarre así, significa que a menos que el tren fuese destruido, o que la vía fuese destruida, jamás descarrilaría. Así que ocurra lo que ocurra, el tren siempre se quedará encarrilado sobre la vía. Shanghái, en China, fue la primera ciudad del mundo que utilizó el magleb, que entró en servicio en 2003. El tren fue presentado con gran pompa ante el primer ministro chino, Su Rongui, y su homólogo alemán, el canciller Gerhard Schröder, que contemplaron su viaje inaugural. El trayecto de 38 kilómetros desde el aeropuerto hasta el centro de Shanghái se recorre en menos de 8 minutos. Un taxi lo recorre en una hora o más.